Ha llegado el momento de decirte lo que siento Aunque las palabras en mi corazón no llenan el momento Y tú tan lejos no te das cuenta De lo cerca que estás y yo muriendo Y la vida me castiga, no sé qué hacer Ay amigo, amigo mío Yo tu hielo y tú mi abrigo Este amor es como el mar que oculta toda su belleza Es tan profundo que me ahoga y tú que no te das cuenta No me conformo, déjame pasar, quiero entrar en tu vida No quiero que seas para mí Una fantasía Una fantasía En mis sueños ya no hay noches que no seas dueño de mi cama Y luego me despierto recordando que entre tú y yo no hay nada Y tú despiertas en otra almohada Qué tristeza me da saber que no me amas Y la vida me castiga, no sé qué hacer Ay amigo, amigo mío Amigo mío Este es para mí Una fantasía Este amor es como el mar que oculta toda su belleza Es tan profundo que me ahoga y tú que no te das cuenta No me conformo, déjame pasar, quiero entrar en tu vida No quiero que seas para mí Una fantasía No quiero que seas para mí No quiero que seas para mí Of won